Hey, yo soy el bombo y nací debajo de un naranjo. Te voy a comprar un planeta, sin dioses, sin rey, sin pistoles, sin banderas, donde no haya ley, la que hay hay que romperla, que el inoficial sea un solo de lengua entre tus piernas. ¡Oh! Sube a comprar una selva, pa' que os la fuméis cuando venga una guerra, pa' que os acordéis de aquel tipo flaco, al que invitaste a casa, comida y a tabaco. Uh, 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 uh. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Los discos de antes con los de ahora vomito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La noche que fuimos los reyes, está aquí el garito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todos los días algo nuevo, siempre algo distinto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El rabo de ese perro que el piscino es tu ombligo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Saca la guitarra que vamos a cantar hasta la tanta en la mañana Somos rockistas de barrio que van en chándal Que no tienen pasta, que no tienen fama pero le ponen ganas Si tú sabes quién eres, ¿podrías describirme a quién ves dentro del espejo? Ah, bueno, si lo ha dicho la tele, el blanco siempre echa la culpa del marrón al negro Qué bonito, qué bonito, los discos de antes con los de ahora Qué bonito, qué bonito, la noche que fuimos los reyes de aquel garito Qué bonito, qué bonito, todos los días algo nuevo, siempre algo distinto Qué bonito, qué bonito, el ramo de ese perro y el prisione conmigo Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!